Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio a nuestra 28ª sesión ordinaria de la Comisión de Iglesia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Agradezco a mis compañeras y compañeros integrantes de esta comisión. Gracias por atender esta invitación. Por lo que, siendo las 12 horas con 10 minutos, damos por iniciada esta sesión ordinaria que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal el día lunes 22 de enero de 12 y 24. Y en cumplimiento al primer punto del orden del día, le solicito al secretario técnico nombre y lista de asistencia. Con la orden a la regidora. Pasando a la lista de asistencia, regidora Laura Liguiano Lefrias. Presente. Regidora Sergio Guadalupe Zalano Villagómez. Regidora Verónica Isabel Amorillo Martínez. Regidora Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Presidenta Marta Estela Jiménez Pomborra. Presente. Regidora Belén Pomborra, que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia del pónum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 11 minutos del día lunes, 22 de enero de 2024. Y, en consecuencia, solicito al secretario, por favor, continúe con el orden del día. Como señala la regidora presidenta, pasando al tercer punto del orden del día, representa la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, declaración de cónum legal. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número cuatro, lectura y en su caso aprobación del acta de la asistencia del día. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número tres, clausura y establecimiento del orden del día. Se somete a su consideración el orden del día y en poquetación económica le solicitó si es de aprobarse. Procederá el orden del día aprobado por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, es lectura y en su caso aprobación del acta de la vejísima séptima sesión ordinaria, de fecha del 11 de diciembre de 2023, mismo que se les fue atornada por el correo electoral. Así es, en virtud de que el acta de mención les fue previamente circulada de manera digital, les pregunto si es de aprobarse. Decidora le informo que el acta de la sesión anterior ya está aprobado por mayoría. Continúo con el punto, por favor. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si tengan algún asunto vario que tratar. También les notifico que no nos han hecho llegar a ninguna iniciativa, aún nos han tomado ninguna iniciativa, entonces vamos al corriente en cuanto a los dictámenes que tenemos que tomar como comisión. Gracias. Pasando al último punto del orden del día, que es la clasura y establecimiento de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al noveno y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión en Inicia del Convento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 12 horas con 13 minutos. Muchas gracias.